A mí que me perdonen, vengo con el batón y tengo muchas más menciones en canciones hasta corazones de mi gente, vengo del infante un parque llamado Aries elevo mi arte hasta no sé dónde, mi peña no se esconde, no, con el Richard, con el José con el Ñisos, con toda la pose, no hace falta que nos den permiso porque nunca nadie quiso que me apartara del micro, quien acapara tantos ritmos como Tito me explico mejor con una base de fondo y con un micrófono entre las manos danos lo frío, nosotros te lo calentamos, salí, vámonos dejo tal look y venga suéltalo, tuyo es el poder de los platos y entre nosotros buenos ratos y a mi lado mi colega el co hoy vamos a tomarnos unas cañas con el hermano Doc, gente de mi calaña desde críos haciendo cabañas, el chulo es de la caña, el break no os lo creéis porque no lo veis son artimañas del quino cuando algo maquina, el muy cabrón sabe muy bien con quién camina no te imaginas cuántos somos, mi colega el VIN se marca un looping, así de rápidos nos movemos soy un fanático, un artista como es el Pilatos, lo vive tanto como yo, yo, es puliatos para curar mis dos, tengo mis propios métodos, hierba medicinal, me muevo por la huerta y sus recodos todos tenemos apodos, no lo olvides, vives de cualquier modo, nunca recibirás lo que hayas acordado tengo colegas de partidas como el gallo que del poker te mira y fijamente te intimida no hay mejor vida que la de mi colega Valera, el instituto pasando las putas todas las primaveras verás el largo y el luis también son de la época, por qué será que me da tanto vértigo el mirar atrás ese capaco también está, tenemos con nosotros el poder de la genética nuestro superman es el perico de las altas esferas, ahora el cabrón se pasea y las nenas le babean mientras tanto algún negocio, el golifo, trapichean los bancos Manolo y Saque por los bares ya no dan abasto está también el sapo, ya se ven, otra vez pintadas del Jose 23 para la SKP estilo Aries, trap serio, gran Frank Master Sur haciéndolo bien cada vez, sintiéndolo por un bien común aún siguen dando caña, David Blade, Amarra, Amarra de fuerte que esto puede sonar mucho más potente DJ Gaudi otro del parque, al que le ofrecí la amistad y nunca tuvo para defraudarme tengo que armarme de valor si la cosa va mal hay witches, valoro tus consejos, nunca están de más saludo al mon, el campeón, en su competición competí al agarre, vi dándole los primeros toques al balón cómo se anima la conversación cuando interviene el pipo, o el primo, o el pepos rompiendo estereotipos, buen tipo el francés saben que hacemos buen equipo y por eso juntos no se las puede ver y está mi brother Rodman, colectivo SKP, 2007 siempre faltará alguien vamos a ver oh 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 Gracias por ver el video.